Aunque el comando regional continúa en las calles realizando campaña en pro de la precandidata presidencial Michelle Bachelet, la visita de esta a la región deberá esperar por un tiempo, pues dentro de su agenda no figura Tarapacá hasta después del 30 de junio. Así lo dio a conocer su vocera nacional tras una visita para compartir con los vecinos del sector norte de Iquique y entregar el mensaje de la que mandataria. Antes del 30 yo veo difícil que alcanza a venir, pero su agenda se arma semanalmente y normalmente día a día a veces hay que reacticularla, así que no me atrevo tampoco a desmitirlo absolutamente. Ahora, si a ella le va bien y continúa en carrera y no ha venido antes, de lo por seguro que Iquique es uno de los puntos a los cuales va a llegar. La ex ministra de Bienes Nacionales analizó el presente de la campaña y dijo que no se va a cambiar la manera de cautivar a la gente. Ella es una mujer, todos la conocen, ella es una mujer cercana, si alguien quiere hablar con ella, si alguien quiere abrazarlo, lo va a hacer y ella se va a acercar a la gente sin temor. Eso va a seguir siendo siempre, así que no vamos a estar rodeados de uniformados ni mucho menos. Referente a las críticas de los partidos de la concertación por la adhesión del Partido Comunista a la candidatura, la vocera dijo que lo que se quiere es una nueva mayoría y no la exclusión. Y esta campaña es una nueva mayoría. Nosotros estamos abiertos a la ciudadanía y estamos abiertos a los partidos políticos y probablemente si el 30 de junio nos va bien van a llegar otros partidos políticos. Acá caben todas las posibilidades en la medida que la gente tenga un objetivo que es trabajar por eliminar la desigualdad en Chile. Durante la jornada se obsequiaron calendarios con la fotografía de Bachelet, lo que fue bien recibido por muchos adherentes que desean ver nuevamente a la candidata socialista llevando las riendas del país. ¿Te gusta Michelle? Sí. ¿Espera que venga a Caiquique? Sí, pensaba que podía haber venido ahora cuando vino a Arica, no pasó. Repudio totalmente el acto de ese poco hombre que le escupió la cara a mi futura presidenta, porque es una mujer, independientemente del partido que sea, es una mujer. ¿Espera que vuelva al gobierno? Obvio, y 100% confía en nosotras. Que vuelva, que nos dé el bono y todo, no tanto interés por el bono como mujer que somos. Todas las mujeres tenemos derecho a darle el voto. ¿Usted es partidario de Michelle Bachelet para que vuelva al gobierno? De todas maneras, claro. ¿Piensa que el gobierno actual lo ha hecho mal? Malísimo. Son todos proyectos que tenía la Michelle y que ellos lo completaron, nada más. Las primarias están fijadas para el 30 de junio y en la consultación se medirán Michelle Bachelet, Claudio Rego, Andrés Velasco y José Antonio Gómez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!